Parece contradictorio tirar árboles al cauce del río Arases para recuperar la población de truchas. Contradictorio porque hasta ahora se ha hecho justamente lo contrario. La cultura popular ha considerado hasta hace poco los troncos y ramas de las riberas de los ríos simplemente basura. Basura que había que retirar para evitar riadas. Así se han limpiado y canalizado muchos cauces sin darnos cuenta de que al mismo tiempo nos llevábamos por delante la fauna del río. Y ni aquí la verdad es que no se ve ninguna. No hemos estado mucho tiempo pero igual por aquí atrás. Es tan raro observar ver una trucha en el Arases hoy en día. La trucha es un animal que no se deja ver mucho. Pero de todas formas aquí en el Arases sí que hemos tenido una problemática importante. Lo que ha sucedido con las truchas del Arases puede calificarse de misterio. Sin razón aparente su población ha descendido un 80%. Es verdad que la calidad del agua no es la misma que antaño. Que hay una central aguas arriba que reduce el caudal. Que la presión pesquera sigue ahí. Pero ninguna es razón suficiente por sí misma. Hay otros ríos con los mismos problemas. Y mejor situación. Todos esos factores no ayudan. Pero la clave puede estar en los frezaderos. Los lugares donde los peces acuden a desobar. Hicimos primero un estudio en detalle de todo el tramo de Pucuano. Encontramos del orden de 18, así que es muy poco. Estamos hablando de 4 o 5 kilómetros de río. Y luego nos centramos en el tramo concreto de actuación donde vamos a actuar nosotros. Y realmente encontramos 6. 6 posibles frezaderos. De los cuales 3 estaban secos. Digamos, no circulaba el agua por ellos. Eran zonas de acumulación de gravas, pero secan. Y luego, 2 eran de dudosa funcionalidad. Y uno, bueno, un único frezadero. Dijimos, bueno, pues aquí igual sí que si se dan las condiciones de agua y así, se puede producir la reproducción. Así, los troncos harán de barrera natural. Y fomentarán la creación de frezaderos. De modo artificial. Las hojas y ramas, pero principalmente la grava y las piedras arrastradas por la corriente, formarán una especie de playa en la parte superior de las estructuras. El sitio ideal para que las truchas pongan sus huevos. Es natural que los árboles caigan al río y se introduzcan en su ciclo. Es lo que estamos haciendo. Por supuesto, de un modo más cuidado y tomando las medidas de seguridad necesarias para evitar riesgos. Sencillamente estamos imitando el funcionamiento de la naturaleza y del propio río. No hay más secretos. Otro factor que tampoco ayuda es la carretera N-130. Complica la dinámica natural del río, actuando como barrera al aporte de materia orgánica. Con las actuaciones que se están llevando a cabo, el ser humano pretende ahora compensar toda una serie de factores negativos provocados por él mismo. En solo dos semanas, los troncos se van integrando en el entorno del río. Ya retienen materia orgánica. Todavía falta un tiempo para que se forme el frezadero, pero los invertebrados han encontrado en estas estructuras un nuevo hábitat. Esta estructura actúa como una pequeña presa, pero sin los inconvenientes de una presa convencional. La estructura no impide el paso de la fauna río arriba o río abajo. El profesor de ecología de la Universidad del País Vasco, Arturo Elosegui, y su departamento han sido los responsables del diseño de la actuación. Según dónde y cómo se colocan los troncos, cada estructura tendrá una función diferente en el ecosistema fluvial. Este es el tramo en que se ha realizado la actuación. Nuestra propuesta consistió en crear varias estructuras a lo largo del río. Unas tienen forma de V. Aquí hay un tronco longitudinal. Esto es una V hacia arriba formando una presa. Según su forma, algunas estructuras forman pozos, otras crearán graveras. Fomentamos la formación de frezaderos y refugios para los peces. Yo pesco y los pescadores sabemos que las truchas se esconden en la maleza. Sí, cuando explicaba a los trabajadores lo que íbamos a hacer, les decía que casitas para las truchas. Esta técnica se utiliza ya en los Estados Unidos o Alemania y en el País Vasco también se ha utilizado con anterioridad. En los riachuelos que desaguan en el pantano de Añarbe, el equipo de Elosegui colocó troncos cuya finalidad es la de retener materia orgánica y evitar así la colmatación de la presa. Sin perseguirlo, también se ha conseguido aumentar la población de truchas. Lo hemos visto al estudiar la población de peces. En rojo se ve el cambio cuando se introducen troncos, respecto a la situación sin troncos en azul. La población aumenta mucho, sobre todo en época de reproducción. Hemos conseguido dar frezaderos y refugios a los peces. Así, su hábitat ha mejorado notablemente. Así, la experiencia en el Araxes cuenta ya con el aval de anteriores proyectos. Yo creo que sin ninguna duda va a ser una experiencia extrapolable a muchas situaciones. Y nuestra idea es que sirva de base de poder tener información, datos, a todos los niveles, tanto de estructuras como de los resultados que se dan, para poder extrapolar a otros ríos. Entonces, a la hora de hacer un proyecto de este tipo, pensar en que pudiese aportar algo al río y que pudiese servir para dar la vuelta a esta situación de exploración. A que no podía ir. Exactamente. En cualquier caso, seguro que sería para mejorar la situación del río. Por lo menos, desde luego, daño no le iba a hacer. Cuando se compruebe que el sistema de troncos funciona y la vida vuelve a sus aguas, el plan pretende extender este tipo de actuaciones al resto del río Araxes y probablemente a otros cauces en problemas. Por una vez, poner obstáculos en su camino puede ayudar a la trucha. Las inundaciones de las últimas semanas han puesto a prueba la estructura de madera que ha superado sin problema aparente la crecida del río. Los cables que anclan la estructura al suelo han sujetado los troncos y por lo tanto no se ha generado ninguna situación de riesgo. ¡Gracias!